Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! La marcha pacífica Estamos caminando No le estamos tirando piedras, no le estamos agrediendo a nadie Ellos están provocándonos Y si hay provocación Después de una acción Hay una reacción, por si acaso Que tenga bien en claro Hemos dicho que vamos a enterrar nuestras vidas Pero no vamos Los que siempre hemos salido Abajo Sal del Perú Abajo Sal del Perú Abajo Cuchichis Abajo la policía En este momento los pericultores llegan a la ciudad de Moquegua Luego de una ardua caminata Desde el distrito de San Evo Luego de esta marcha Para de 24 horas en contra de las empresas mineras Fuerte contingente policial Acompaña esta movilización A estas horas de la tarde A estas horas de la tarde ¡El pueblo unido, jamás será vencido! 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 ¡Alegamos! ¡Alegamos! ¿Los votos se van a unir? ¡Por esto es, por esto! ¡Ponieta y Compatío! ¡Por esto es, por esto! ¡Ponieta y Compatío! ¡Por esto es, por esto! Esta es la guerra, no hay tipo matita, no hay tipo matita. Gracias. 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 La marcha de sacrificio, la marcha que se ha iniciado en la mañana, en horas de la mañana, desde el cruce del toro. Esta protesta del día de hoy es por la contaminación de las aguas que están haciendo las autoridades. Esta protesta del día de hoy es por la contaminación de las aguas que están haciendo las autoridades. Esta protesta del día de hoy es por la contaminación de las aguas que están haciendo las autoridades. Esta protesta del día de hoy es por la contaminación de las aguas que están haciendo las autoridades. Esta protesta del día de hoy es por la contaminación de las aguas que están haciendo las autoridades. ¡Abajo! 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 ¡El pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde! ¡El pueblo! ¡El pueblo no se rinde! ¡El pueblo no se rinde! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Marrículo 1 ... ... unidos de la guerra de la Rusia, de los mayores que hay más, de los mayores que hay más. Los de este alza en la luna, los dos decidaste, y tan suave la fe, el suelo unido, jamás será vencido, después, unidos, 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 jamás será vencido. El pueblo unido jamás se ha 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 vencido. El día de hoy estamos presentes, acompañados de esta marcha, porque nosotros con ustedes de la lucha de aquellos años somos, desde 1971 hasta el día de hoy, la Sáuder limpiamente se lava las manos, se lava la cara. Y en otro lugar, en Cajamarca, está comprando la mina Michiquillay con 41 mil millones de dólares, con nuestro dinero de la comunidad minera que era entonces ese año desdado por Juan Velasco Alvarado. Hasta el día de estas envergüenzas, son corruptos contra las autoridades del Perú y corrumpe y nos debe y no hace caso hasta el día de hoy, señor periodista. Bien, nos encontramos con otro ciudadano torateño que también ha hecho este reto de sacrificio de caminar desde el Cruz del Toro a la Plaza Mayor de Moquegua. ¿Qué opinión tienes sobre esta movilización que están haciendo los torateños? Es una idea de respuesta al abuso de las empresas mineras. Como agricultor y vecino y acabo comparto la oposición, basta ya de la uso de las empresas mineras, hay que ponerle un coto, creo que la movilización ya debe ser indefinida, de lo contrario no nos van a hacer caso. Por más que se coordine, se insista, veo que no hay respuesta de la empresa minera del gobierno nacional y queda definir con los organizadores una vuelta indefinida. Y también de manera interna nosotros organizamos mejor para que esto tenga mucho más convocatoria. Tiene que se pueda lograr sensibilizar al gobierno nacional y hacer cumplir la responsabilidad que tiene la minera con el trato. Señor Córdoba, se habla de una represa. Supuestamente esta represa está proyectada por los bovezdales, donde están los pajonales. ¿Qué sabe usted sobre este proyecto? En realidad ahorita son todos ideas. Cuando ya se empieza a desarrollar el proyecto se va a ver la capacidad, para ello hay que hacer un balance hídrico y hay que gestionar el permiso ante el ANA. De tal manera que veamos la factibilidad de esas represas. En realidad Torata tiene tres subcuencas, está la de Tumilaca, la de Mimo Torata y la de Otora. Posibilidad que permite ubicar tres represas importantes para el distrito de Torata. Muy bien, gracias señor Elvis Córdoba. Adelante de estudio.